Bueno, Juancito, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, te vemos muy contento, disfrutar, se dio el primer triunfo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches antes que nada, muchas gracias por estar acompañándonos. Sí, sí, la verdad que los últimos dos partidos, un dejo apoyo al último, y hoy, bueno, era nuestro débil en nuestra casa, no queríamos dejar pasar la oportunidad de comenzar con el pie derecho acá, y bueno, gracias a Dios, supimos manejar bien el juego y lo cerramos bien al final. Una redondito, primera victoria, primer partido aquí en este parquet nuevo, en esta casa de Unidón, y bueno, con un gran acompañamiento de la gente. Sí, sí, tal cual, el marco del público tremendo, como decís vos, hermosa la cancha, creo que desde el dirigente del más alto hacia lo más abajo deben sentirse orgullosos de este momento, por todo lo que está creciendo el club en los últimos años, y bueno, hoy nosotros como jugadores y el cuerpo técnico tratamos de representarlo de la mejor manera. Bueno, los triunfos dan mucha confianza, animan, sirven de mucho, ¿pensás que de acá empieza un nuevo torneo para ustedes? Sí, sí, tal cual, yo creo que era empezar con una yacha positiva, nuestra idea era eso, quizás tener un poco más de convencimiento al último para hacer rama a los partidos, que fue lo que nos pasó en los partidos anteriores, y tal como decís vos, ahora creo que vamos a ir para allí. Bueno, ¿cómo se da llegar a Unidón, la decisión de venir? No, prácticamente con la gente de Facundo lo hablamos bien, estoy muy agradecido desde el señor Guri Cáceres, con todos mis compañeros, el año pasado me trataron muy bien, así que se dio por un acuerdo en común, digamos. Bien, ¿querés dejar saludos, dedicatorios, Juancito? Sí, por favor, en primer lugar, como siempre digo, a mi viejo que está en el cielo, mi mamá que siempre me viene a apoyar, a toda mi familia, a mi compadre, a mi comadre, y ahora le mando un saludo a mi novio que está de viaje, me dice que me iba a ver. ¿Para qué está este equipo? Está para crecer día a día, y creemos que nosotros mismos nos vamos a poner a la barra. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias, Gastón. Gracias. Gracias, bellito. Gracias. Gracias.